Los 10 líderes independentistas catalanes encarcelados comparecieron el viernes ante la justicia española y deberán esperar hasta el lunes para saber si quedan libres. Los abogados de al menos seis de ellos enviaron al tribunal una alegación en la que renunciaban a la ruptura unilateral con España y aceptaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que el gobierno intervino la autonomía catalana. La estrategia es la misma que fue utilizada por la expresidenta del Parlamento catalán y otros cinco diputados regionales que fueron dejados en libertad condicional. La decisión se dará horas antes del inicio de la campaña electoral para los comicios regionales del 21 de diciembre. Siete de los detenidos son candidatos a las elecciones, pero deben esperar la autorización para participar en la campaña. Los sondeos prevén una victoria sin mayoría absoluta para el partido independentista del encarcelado exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Los resultados estarán a priori reñidos entre secesionistas y unionistas.